Hola muy buenas compañeros y compañeros de youtube un día más con un nuevo tutorial hoy con un tema de celdas cortos un temazo 20 de abril un tema de hace ya bastantes años pero que me apetecía hacerlo y que espero que vosotros y a vosotras os guste vale vamos a hacerlo como siempre hago y luego lo explico 1 2 3 y 20 de abril del 90 hola chata como esta te sorprende que te escriba tanto tiempo es normal pues es que estaba aquí solo me había puesto a recordar me entró la melancolía y te tenía que hablar recuerdas aquella noche en la caballa del turbo las risas que nos hacíamos antes todos juntos hoy no queda casi nadie de los de antes y los que han cambiado han cambiado sí muy bien pues eso sería prácticamente todo el tema porque eso se va repitiendo dos o tres veces tres veces se repetiría que sería la intro la estrofa y el estribillo muy bien paso a explicarlo por partes los acordes que haríamos lo que lleva toda la canción serían prácticamente el re menor el fa el si bemol y el do acordes que ya hemos visto en otras canciones anteriores aquí es un buen tema para ir practicando los acordes con cejillas de fa y si bemol vale bien empezaríamos con una introducción esta introducción sería llevaría los acordes re menor fa y si y do perdón y haríamos esto y como vamos a hacer eso que ritmo vamos a hacer para esto vamos a hacer el ritmo básico para toda la canción que sería este sería este bajos o sea cuerdas graves y una hacia abajo vale arriba nos damos para abajo arriba abajo arriba lo hago despacio bajos abajo arriba nos damos arriba abajo y arriba otra vez abajo arriba nos damos arriba abajo arriba vamos a hacer un poquito más rápido para ir cogiendo el ritmo que tiene que llevar vamos a hacer un poquito más rápido para ir cogiendo el ritmo que tiene que llevar ese sería el ritmo muy bien una vez aprendido esto en la introducción con estos acuerdos haríamos un compás completo en re con ese ritmo no después pasaremos a fa haríamos medio compás y a do otro medio pero aquí que vamos a hacer vamos a hacer este ritmo en fa digamos abajo arriba abajo y después cuando pasamos al do hacemos do arriba arriba abajo arriba y la y y y y ¿Vale? Lo habéis visto. Ritmo normal. Abajo, arriba, abajo. Cuando va hacia arriba cambia el do. Otra vez arriba, abajo y arriba. Muy despacio. Eso lo hace tres veces. Esto. ¿Vale? Y al final acaba con medio. Y al final acaba con re medio, fa medio y do uno entero. ¿Vale? Y hace, ¿qué hace? ¿Vale? Medio en re, medio en fa y uno entero en do. Para acabar. O sea, lo hago todo completo despacio. Medio. Una. Medio, medio, uno. Medio, medio, medio. Y empezaría a cantar ya la estrofa. ¿La estrofa qué acorde va a llevar? La primera parte va a llevar. Veinte de abril de noventa. Y siempre el mismo ritmo del principio que hemos hecho uno. Y hacemos medio en re, uno en re, perdón, uno en si bemol, yo ton do. Veinte de abril de noventa. Y ahora uno en fa. Hola, chata, ¿cómo estás? Ahí hacemos. Hola, chata, ¿cómo estás? Hacemos fa, do y re dos veces. ¿Vale? Lo hago. Veinte de abril de noventa. Ahora fa. Hola, chata, do, ¿cómo estás? Dos en re. Ahora hace otro más en re. Te sorprende. Y empieza igual con re, si bemol, pero en mi noventa do va fa que te escriba. Y hace otra ver dos. Y acaba con tanto tiempo, es normal. Y acaba con si bemol, do, es normal. Y hace si bemol uno, do uno y re, menor dos. O sea que, primera parte, re menor uno, do dos. Uno en fa, uno en do, y dos en re. Empieza otra vez en re, si bemol uno y fa dos. Y acaba con si bemol uno, do y re dos. Pero aquí va a acabar ya, ya ha acabado todo en la estrofa, ¿no? Y en vez de hacer dos en re, hacemos uno en re entero. Hacemos uno entero, un golpe en re y un golpe en do, para pasarla a estribillo, ¿vale? Hacemos... Y vamos al estribillo, que empieza con... Recuerdas, recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo. Y hace uno en fa, uno en do, y otro en re, menor. Y en re va a hacer otra vez el... Golpe al i do. Recuerdas aquella noche en la cabaña del turbo. Lo mismo. La risa que nos hacíamos antes todos juntos. O sea que solo repite dos veces. Y así que hace el re menor dos veces, ¿vale? Muy bien. Y ahora, ¿qué hace? Hace... No queda casi nadie de los de antes... Aquí hace medio en fa, medio en do, medio en re y medio en do, ¿vale? No queda casi nadie de los... Queda casi nadie... Queda casi nadie de los... Y hacemos... Queda casi... Y hacemos bajo... Queda casi nadie de los de antes... O sea, fa... Queda casi nadie de los de antes... Dos en si bemol... Y los que hay... Dos... Han cambiado... Dos en do... Y dos en si bemol... ¿Vale? Voy a hacer el... El estibio... Despacio... Cuerdas aquella noche... En la cabaña de turbo... En la cabaña de turbo... Risas que nos hacíamos... Todos juntos... Ya no queda casi nadie de los de antes... Eso es lo difícil... Queda casi nadie de los de antes... Han cambiado... Han cambiado... Han cambiado... Y dos en si bemol... Y hacemos los na hitro... ¿Vale? Pues esas son... Todas las partes que llevaría la canción... Eso se vuelve... Repite... Se vuelve a repetir... ¿Vale? El estibio... A veces se hace más veces... ¿Eh? El estibio... En alguna... Parte se hace... No se hace solo... Una entera... Sino que se vuelve a repetir... Y se hace dos veces... Pues eso prácticamente es todo lo que lleva esta canción... Es una canción que a mí en particular... Me gusta mucho... Y... Y me ilusionaba mucho poder hacerla... Gracias a todos... Como siempre digo por estar ahí... Espero que disfrutéis con estas canciones... Y gracias a todos por... Por los comentarios que me hacéis de apoyo... Por los... Likes que me dais... Diariamente... Y... Viendo que mi canal va creciendo... Gracias a todos vosotros y todas vosotras... ¿De acuerdo? Gracias a todos... Un saludo... Y hasta siempre... La música... Es para divertirse...